... ...de Tandil, estamos conversando justamente con integrantes de la Secretaría de Desarrollo Productivo Local que están ultimando detalles, preparando todo para lo que es Expotan este fin de semana aquí en Tandil. La bienvenida para Cristian Treborla Zavala, el director de Asuntos Agropecuarios y para Gabriela López, integrante justamente del área de Emprendedores. Bienvenidos, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. Cristian, ¿cómo viene toda la preparación justamente de la presencia municipal y de lo que será la gran fiesta de Expotan? Bien, bien, muy entusiasmado con esta edición que viene, que es la 51 ya. Bueno, este año participamos como coorganizadores de este evento, acompañándolo a Ricardo. La verdad, un evento muy lindo que cada vez está tomando más dimensión. Ya se volvió regional hace tiempo, pero bueno, lo confirman la presencia de empresas y distintas ciudades que van a participar también. Así que bueno, muy contentos con esto. Gabriela, evidentemente, como bien decía Cristian, las nuevas dimensiones que van tomando es importante y a la vez es un compromiso también asumir una corresponsabilidad, ¿no? De coorganización. Sí, 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 por supuesto. Nosotros vamos a estar con dos carpas, una que es más institucional y otra con los productores. Va a haber distintos grupos de productores. Van a estar los productores de queso, de cerveza, vinos, afilada con los cuchillos, miel. ¿Embutidos? Y también vamos a tener la participación de un grupo de emprendedoras de la Kermés Rural, que son emprendedoras de los pueblos rurales, de Gardei, Fulton, Vela y otras más que van a estar presentes también en esta carpa. Y después vamos a tener la carpa institucional más a modo informativo también de los grupos y ahí vamos a realizar juegos, sorteos para poder interactuar con la gente y que también conozcan un poco de esta producción que se hace acá en Tandil. Esta presencia de emprendedores, evidentemente, para quien está justamente realizando este tipo de actividades es realmente fundamental. Es una gran vidriera, justamente puede llegar a significar algo muy importante para el futuro, para consolidar ese emprendimiento, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Están todas, bueno, las emprendedoras de los pueblos muy entusiasmadas y sí, es una vidriera importantísima y para los productores también, por supuesto. Y es una de las fortalezas que tiene Tandil, ¿no? La cantidad de emprendedores y de los rubros en que hay, ¿no? Sí, parte de este acompañamiento en Espotan es poder mostrar esto, ¿no? Todos los trabajos que hay con los grupos asociativos, con los cuales si bien se trabaja y se coordina con ellos, después de ellos puertas adentro también se organizan para poder estar de manera organizada y poder ofrecer lo mejor, ¿no? Y Tandil tiene también muchas empresas medianas que evidentemente son muy importantes, algunas un poco más que medianas que evidentemente van a estar presentes y van a permitir que se conozca todo el potencial que tiene la ciudad, ¿no? Sí, están previstas casi 400 empresas, bueno, en el predio de las 14 hectáreas que a Ricardo le vamos diciendo que en algún momento se va a quedar corto, pero sí, muy contento porque hay presencia regional, la verdad que es un evento que se instaló regionalmente y acompáñalo con lo que es Tandil, ¿no? En toda la provincia en lo que representa, así que está a la altura completamente de todo lo que ofrece Tandil. En cuanto a la programación propiamente dicha, algo nos adelantaba recién Gabriela, ¿algo en particular, alguna actividad en especial que ustedes quieran destacar dentro de estos días? Esa dinámica de las carpas va a ser constante en los tres días, va a haber sorteos y demás de distintos premios de los grupos asociativos que van a participar, y después está la dinámica propia de Spotán, donde va a haber muchas jornadas técnicas el viernes y sábado al mediodía, jornadas muy interesantes para el sector productivo, hay presencia de muchas instituciones, la verdad que eso también está muy bueno, desde la facultad hasta colegios de ingenieros agrónomos, de veterinarios, un montón, y después... En la carpa nuestra va a estar la asociación de guías de turismo también, que ahí van a estar. Claro, para los turistas que estén yendo a la expo y necesiten saber información de la ciudad, va a estar la asociación de guías ahí también, como otro grupo asociativo, para poder ofrecer todo lo que es referido al turismo. Desde lo productivo, los encuentros y las acciones que se van a llevar adelante, bueno, evidentemente serán también muy diversas porque los rubros así lo son, ¿no? Exacto, sí, sí, hay de tecnología agropecuaria con lo que respecta mucho a aplicaciones de fitosanitario, va a haber una presentación de una de las empresas Tandil que ha desarrollado un producto muy, muy, muy completo, todo con desarrollo local que se va a presentar ahí. Después hay de lechería, la jornada de lechería, la verdad se retomó en un tema en la región y acá va a ser el primer encuentro con temas muy importantes para el sector, que bueno, se van a estar abordando ahí con actores muy determinantes del tema, va a haber de provincia, de nación y también del municipio. Así que sí, muy, muy completa, va a haber jura de animales, va a estar el rincón ovejero, que va a haber actividades sobre lo que es la mesa ovina provincial y local, con actividades que la verdad ayudan mucho a la vinculación y al desarrollo de cada una de esas actividades, ¿no? Gabriela, algo para comentar en esta oportunidad, para destacar, para decirle a las televidentes, a la audiencia. No, eso, que bueno, los esperamos a participar en las actividades que vamos a proponer, sobre todo, bueno, juegos, va a haber algunas degustaciones también en la carpa institucional y sorteos y que participen y, bueno, y conozcan a los productores sobre todo y a los emprendedores. ¿En qué horarios aproximadamente van a estar realizando ustedes estas actividades específicas? Va a tener el horario que es de la Expo, que es de 9 a 20 horas. Vamos a estar en todas las franjeras. Perfecto, entonces. Muchísimas gracias, muy amante, por supuesto. No, por favor, gracias. Y bueno, lo mejor para ustedes en el marco de Espotán, esperemos que se viva una gran fiesta. Bueno, Espotán está en marcha en poquitas horas nada más. Aquí entonces la presencia municipal, la Secretaría de Desarrollo Productivo Local, presentándose justamente en esta muestra que es Orgullo de la Ciudad de Tandil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!